Música Miren, quiero decir, voy a compartir algo, pero quiero decir, yo sé que la gente me ve y que la gente que me escribe básicamente es porque yo le doy la dirección aquí, periodistaeditfebles.com Pero yo no sé de dónde es que ha salido que he recibido como 10 solicitudes de empleo, yo no tengo agencia de empleos, sí, 10 solicitudes, tienen como parecidas características, personas que me dicen, mira, que tengo tal situación, que estoy en el más, de diferentes cosas además, no que tenga que ver en mi área, ¿no? Entonces, bueno, solo decirles, o sea, no tenemos esa posibilidad, no es la presidencia de la república, ni nada de eso, no, yo se lo digo porque no puedo contestar a todos de forma individual, y sí que me ha llamado la atención, eso ha sido en los últimos días, no sé si es que alguien ha dicho por ahí que yo tengo una empresa de algo, o que yo daba empleo de algo, yo no tengo nada que ofrecer, y nada, se lo digo para que sepan, porque la gente te escribe, ¿no?, que tengo una situación, que por favor, que me, es que le imploro, pero que me implora, ¿qué? Yo no, si yo no tengo, yo no tengo nada, o sea, yo tengo un programista, o sea, no. No, entonces, para que sepan, que no tengo, no soy funcionaria, no tengo nada, y nada, por si es que yo no sé de dónde, si es que salen del mismo sitio, porque eso es raro, ¿no? Las 10 han llegado más o menos juntas en el mismo tiempo, tengo como 3 o 4 días que en mi correo este, que le digo, llega eso, solicitud de empleo, no tengo, no tengo. No, entonces, bueno, seguro alguien, por estar relajando, le ha dicho algo, pero no, nada. Lo único que yo siempre trabajaba como por conseguir, pidiendo, porque tampoco tenía, era una cama cuando había COVID, porque como no habían camas, yo tenía acceso a la data de cómo estaba la situación hospitalaria, la ocupación, y siempre sabía, y mucha gente no sabía necesariamente, entonces yo traté de que, de poder decirle, mire, hay una cama, yo recuerdo una señora que me dio mucha tristeza, que me llamó porque necesitaba una cama para su, para su hijo, su hijo estaba muy grave con COVID, y había cama en San Francisco de Macorís, y yo le dije, y ella se fue en una ambulancia para San Francisco de Macorís, y su hijo murió en el camino. O sea, cuando ella me llamó y me dijo, mi hijo murió, me dio una tristeza, me dio una pena, pero era lo único, porque ese tipo de cosas, sí, mire señora, usted sabe dónde hay una cama, en tal sitio, llame ya, o si hay una cama en tal, aquí tuvimos, tuvimos momentos, que no había cama, hay gente que no se enteró, pero eso fue así, hoy estamos bien, porque hoy hay menos del 4% de contagio de COVID en el país, pero ya lo saben, eso era lo único que yo podía conseguir en ese momento, y ahora muchas noticias, muchas noticias, una denuncia, si usted quiere hacerla, dando la cara sobre todo, y la posibilidad de compartir. Miren, María Josefina Paulino, ella fue una de las distinguidas con un premio maravilloso que tiene el Banco VHD, que se llama Mujeres que Cambian el Mundo, reconoce a mujeres que están en diferentes partes del país, que han hecho cosas contribuyendo al desarrollo de sus comunidades. Uchi Lora, por ejemplo, es parte del equipo que decide cuáles de esos expedientes, al final serán premiados. Ella ganó una vez, y la historia se contó en esta parte digital que ustedes van a ver ahora. Tristemente, ella falleció en un accidente donde iba con otros educadores, que también algunos resultaron lesionados, ella murió, eso ocurrió en Puerto Plata, y yo he querido honrar la vida de esta mujer, honrar la vida, que ustedes la conozcan, y honrar la vida, yo sé que sobre todo los que trabajaron en el premio, desde el mismo Banco VHD, hablaba con algunos, han sentido un profundo pesar por el fallecimiento de Paulino. Así que le dejo con su historia, es un video de archivo de esos años en los que ella fue nominada. Mañana nos vemos aquí cuando sean las 11 de la mañana. Que en paz descanse, María Paulino. Yo nací en San Francisco de Macorís. Bueno, cuando yo inicié en integración juvenil, en el año 98, como asistente de trabajo social. En el 1997, había una región de Puerto Plata, donde siempre se ha dado el turismo sexual infantil. Yo hice un trabajo en esa comunidad, en el que había hoteles que se alquilaban con niños, y tacitas que ofertaban su taxi con niños. Era mejor trabajar con la prevención, para poder parar un poco todo aquello. Cogía a los niños, los detenía, y los metían ahí en un cuarto hasta que se fueran los turistas. Yo me pasé siete meses visitando toda Italia, porque teníamos que localizar 126 familias que apadrinaran a 126 niños. Ahí conocí a una persona que se llama Vicenzo Curatola, y me dice que a él le gustaría apadrinar a niños. Es que la explotación sexual comercial es el tercer negocio en el mundo. A nosotros no han llegado muchos niños muy desadaptados, muchas familias abusivas, muchos niños en riesgo, en alto riesgo, de caer en delincuencia. Esto ha sido una gran lucha. Esto ha sido como una batalla. Porque lo más triste es que ha sido solo, solamente con la comunidad. Ese programa tiene cuatro enfoques. Tiene un enfoque para los hoteleros. Tiene un enfoque para padres y madres de familia. Pero al mismo tiempo tiene una parte para miembros y dirigentes de las instituciones de la comunidad. Y tiene una parte que es para educadores. Entonces hay que verlo como seres humanos, como personas que aunque sean pequeños, pero son personas con derechos. Por aquí han pasado miles de personas que se han capacitado en diferentes áreas. Los 18 años que tenemos con este taller han pasado más de 3.000 niños. Josefina ha sido promotora a nivel internacional sobre el proyecto. Hemos trabajado toda la costa norte, desde Punta Rusia hasta La Galera, incluyendo las terrenas. Samaná, Nagua, Cabrera, Sabaneta de Yástica, Sosúa, Cabarete y Puerto Plata, Montellano. Y para este lado, el lado ya de Villa Isabela, hemos trabajado en Luperón, en Castillo, en Punta Rusia. Y en el este hemos trabajado desde el Ceibo, Higüey, San Rafael de Yuma, Valle Ibe, Bávaro, Punta Cana, Verón. Ese es el mayor trabajo de ella, hacer que se le cumplan los derechos a los niños y niñas adolescentes. No tanto de los que vienen aquí a la institución, sino también de los que están afuera. May Epa es representante local del Código de Conducta para la protección de los niños y niñas adolescentes. A mí me ha beneficiado muy bien este proyecto MAM. Yo, mis tres hijos que yo he criado han pasado por aquí, que eran un poquito traviesos, y aquí ellos salieron muy bien buscados. Todo el personal que entra al Hotel Somsky Puerto Plata recibe una inducción, y en esta inducción tenemos la capacitación de CODE, el Código de Conducta. Es el compromiso nuestro como hotel. Que en sus empresas no se acepte la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Que ellos que son rechazados, que nadie lo quiere, y que vienen aquí, de aquí salen con una mentalidad diferente. Vivimos una experiencia diferente. Cuando una familia ha logrado poder cambiar su disciplina negativa por la positiva, y cuando se ve amenazada, viene aquí. ¡Suscríbete al canal!